Son, los pueden ver, los propios miembros del Senado, del gobierno de Estados Unidos. Y dice, por ejemplo, países como Alemania y Francia, que le vendieron a Estados Unidos, por decir algo, 35 millones de zapatos a utilizarse por los soldados en la guerra. Imaginen, se dice, 35 millones de pares de zapatos cuando no habían más que 4 millones de soldados. Lo que equivale a 8 pares o más por soldado. Y habla el general y dice, en mi tropa, durante la guerra, solo había un par de zapatos por soldado. ¿Qué pasó entonces, dice, con los otros 7 pares? Un excedente de más de 25 millones de pares de zapatos que nunca se usaron. Y estas ganancias a quien le quedaron. Dice que también estas empresas vendieron una gran cantidad de cuero para la caballería. Miles de, de hecho dice, miles y miles y miles de asientos, por ejemplo, para los caballos, para el ejército de caballería. Y dice el general, pero, pero ¿cómo fue eso si no teníamos caballería? No había necesidad de ese gasto. Pero de todas maneras se hizo y a alguien le quedó esa gran ganancia. Habla de las, por ejemplo, los cubridores de mosquitos. Dice, le vendieron a Estados Unidos más de 20 millones. De estas protectores de mosquitos para el uso de los soldados. Y dice, pero ¿cómo está eso? ¿Cómo lo iban a usar mis soldados? No puedo ni imaginarme cómo los iban a usar cuando ellos estaban durmiendo, por ejemplo, en las barricadas. Y el solo hecho de pensar en eso causa ya demasiado, demasiadas sospechas. Y luego dice, en los tiempos que yo estuve nunca vi uno, una de estos protectores que haya llegado, por decir algo, a Francia. Y dice, para colmo de todo, todavía hubieron 40 millones más de estos protectores de mosquitos que se vendieron y que nunca se usaron. De hecho, aparecían que el destino era Francia, aunque dice él, nunca hubieron mosquitos en Francia. Los, por otro lado, dice, motores de aviones, los aviones, los industrialistas, los que manufacturaban todo eso, también sintieron estas grandes ganancias a aumentar sus cuentas bancarias. Un billón, dice, un billón, un billón, aproximadamente se gastó. Estados Unidos gastó en construir motores de aviones que nunca, ni siquiera salieron del parqueo. No, ni siquiera un avión, dice, o un motor, se usó, ni siquiera uno, en batallas durante la guerra. Mientras, que los productores tenían sus ganancias de más del 300%. Pónganle atención, por ejemplo, ropa para, camisetas para soldados, costaban 14 centavos. Y se las vendían al gobierno de Estados Unidos en 30, 40 centavos. Una ganancia extraordinaria en esos momentos. Y se pregunta el general Botry, ¿por qué cuando la guerra había terminado, algunos aproximadamente más de 4 millones de equipo? Que tenía que ir para los combatientes, se encontraban en muchas bodegas, abandonados. ¿Por qué? Nunca fueron usados y el país se endeudó más. Entonces, dice, el general, en el caso de los que construían los barcos de guerra, construyeron docenas y centenas de barcos de guerra, haciendo grandes ganancias. En este momento, dice, de esa gran producción masiva, la estafa que se le daba al gobierno en muchos casos, era tan obvia que hubieron docenas y docenas de barcos de guerra que se construyeron solamente para obtener esas ganancias, porque dice que muchos de esos barcos que se construyeron ni siquiera podían flotar. El momento en que ya eran lanzados al agua, se hundían. Y dice, los estadounidenses pagaron por eso. Alguien hizo millones en ganancias. Nos habla que hay algunos estadistas y economistas que, investigadores que la guerra le costó a Estados Unidos 52 billones de dólares. De esos 52 billones de dólares o más, aproximadamente 39 billones fueron gastados en la guerra. 16 millones se consideran ganancias para esas minorías. Así es, dice, como esos 21 mil billonarios y millonarios, se hicieron millonarios y billonarios. Estos 16 billones en ganancias llegaron a pocas manos. El departamento de guerra decide que tiene grandes planes. La administración organiza comités con la guerra, la naval y los departamentos son representados por lo que le llaman los presidentes de los comités. Y estos son elegidos con la cuidadosa dedicación de que sean miembros de Wall Street. Bueno, eso y más tiene el capítulo 2, pero vamos a quedarnos acá con los primeros dos capítulos y luego seguiremos ya que el tiempo nos vence con los restantes capítulos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!